¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, uno que la ve a distancia, ya se fascina. Supongo que cuando la ves a través de un aparato que además es profesional y que te va permitir, como dices, con esta nitidez llegar a imágenes insospechadas. ¿Niños, jóvenes, adultos, todos, ¿tienen la oportunidad? Todos, A veces tuvo una señora de más de 80 años ¿Que nunca había visto la luna? Nunca había visto la luna, se fue maravillada Son telescopios profesionales, ¿verdad? Es un telescopio profesional, sí. Ah, es uno solo. Tengo uno solo nada más, sí. Ok. Este telescopio es muy interesante porque, primero, lo compré en una tienda, pero la óptica yo se la hice en el planetario. Bien. Entonces, tiene una casa increíble. Pues entonces, Víctor, el tiempo es suficiente para que nos digas hoy en dónde y a qué hora. Aquí en el Centro Cultural. ¿Dónde está? En Río Mascota. ¿En Río Mascota? Río Mascota y Río La Barca. Muy bien. ¿Qué colonia es? Voy a estar desde la tarde. ¿Qué colonia es? Es la Comunidad Atlas. Perfecto. ¿Y hay algún teléfono o página web donde podamos enterarnos? El 12-01-8710. ¿Ese es el teléfono? Sí, así es. Para quienes quieran comunicarse directamente. Y en Facebook, pues, en el Centro Cultural Atlas, así lo buscamos. Facebook es la Secretaría de Cultura. Perfecto. Ahí está, gratuita la Observación Lunar, una invitación. Muchas gracias, Víctor. Hasta nada. Hasta luego. Voy a ver los dos nombres. Es Lisbeth de la Torre y Rodolfo Torres. Cada uno se lleva su participación en la sesión de los cuencos tibetanos. Y, pues, seguramente podrán encontrar más información. Se comunicarán con ustedes. Si pueden, nosotros vamos a pasarle sus celulares a estas personas. Gracias, hasta mañana. El mundo se actualiza cada instante. Escuche Canal Continental.